construía un parque. Estaba a punto de echarse a dormir cuando la criminalidad le arrebató el sueño. Esta es la pesadilla que hoy le toca vivir a Víctor Alvinés, dirigente del asentamiento humano pacífico de Villa en Chorrillos, quien el último 14 de febrero fue víctima de un grupo de delincuentes que atacó su vivienda a punta de nueve balazos. Hasta acá, miren, han perforado la ventana, la cortina. En la puerta también ha pasado, ha destrozado. Acá miren cómo ha dejado la madera, lo ha destrozado igualito al portón. Ha destrozado ahí, igualito en la parte de arriba también. Prácticamente han venido a acribillarme. Estos criminales que llegaron en este auto blanco también dejaron a la víctima este aviso. Deja, Alvinés. Deja la directiva. Guerra avisada no mata soldado. Atentamente, Tren de Aragua. Sin embargo, el agraviado asegura que no serían delincuentes del Tren de Aragua no solo a los autores de este atentado, sino a ambulantes que invadieron un terreno donde se debía construir un parque y a quienes el señor Víctor intentó desalojar el último lunes. Pero el lugar donde debería ya estar implementado este parque es justamente todo este ambiente donde hoy podemos observar estas pequeñas viviendas prefabricadas e incluso negocios ubicados frente a la Huacalachira. El día lunes estos señores han pretendido armar otro kiosco y nosotros nos hemos opuesto a esa instalación y ha habido vecinos que nos han amenazado. O sea, este ya es prácticamente un tráfico de terreno. Entonces, el señor vino, se bajó de su moto y nos lanzó palabras oeses y nos dijo que ya nos atengamos a las consecuencias, que ya no habíamos fregado y que iba a actuar. Construcción que se encuentra incluida en este plano, donde figura el parque número 2 y que tendría la autorización de la municipalidad de Chorrillos. Nuestro alcalde ya les ha dicho que no inviertan ni un sol más porque eso es un parque y que tienen que salir de ahí. Ahora, tras el ataque, el agraviado ya colocó la denuncia en la comisaría San Genaro, pero espera que la policía actúe cuanto antes para atrapar a los responsables. Finalmente asegura que, pese al temor, no renunciará a su cargo de dirigente para lograr la construcción de este espacio recreativo para sus vecinos. Un ayuno, la unidad de flagrancia.